Si el desengaño o la traición nos hiere Y si la vida tan solo es un infierno Ya que la muerte es el descanso eterno No se debe llorar por el que muere Y si se pierde la prenda más querida Y si hasta la esperanza se derrumba Se abandona las playas de la vida Y se embarca en los mares de la tumba Al tener en la vida un desengaño Ansiar la rosa es ansiar la eterna calma No se pierde el dolor sino el engaño Y no duele la herida sin el alma Solo en la tumba el corazón olvida Los duros golpes de la adversa suerte Luchas y sufrimientos es la vida Olvido y descanso es la muerte